No podía dejar de tomar un video a este panorama tan increíble de esta pared, así que disfrútalo. Es tiempo de llevar a Bella al veterinario, esperemos que todo vaya bien. Ya volvemos al veterinario, lo hemos dejado casi todo el día, ya lo fuimos a recoger y ya estamos aquí, esperemos que pronto se recupere y salga a correr y a jugar como antes, tiene lágrimas en los ojos y me da pena verlo así. Ahora se ve precioso. Miren ellos. Pasaron todas las rocas que están por ahí y ellas están llorando porque quieren salir. Bueno, mi chica está llorando. Lo siento, mi chica, no vas a salir porque tú no estás comportándote tan bien. Ahí hay vacas. Muchas vacas. No se ve precioso. No se ve. Va a pasar corriendo. Sí. el avión se subió encima de la llanta del carro está divertido hola hola cómo está es tiempo de colágeno así que aquí abro y nos tomamos este colágeno salud millones de gracias a ustedes que compran sus productos favoritos de mi skin conmigo tiempo de ver la luna que está tan brillante wow vean esas formas de nieve aquí hay uno y aquí hay otro no se ve fascinante guau y aquí hay otra forma que me encantaba con ver todas estas formas creo que es como la segunda o tercera vez que veo estas formas de nieve así que estaba súper fascinada y quise compartir con ustedes espero que lo estén disfrutando también cuéntenme si ustedes también han visto alguna de estas formas o es la primera vez que lo ven en mi vídeo bueno y 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 De la nieve Creo que es la primera vez que salgo Así con tanta nieve Ese día he estado nevando bastante Así que me encantó Verlo con mi cabello blanco También Ver a Bella y Nikita disfrutar del día Una señora salió Y al ver a Bella y Nikita Preguntó perros felices Y yo le dije claro que sí Y obviamente ellas están Disfrutando el día también Y espero que ustedes Donde se encuentren estén disfrutando Cada estación del año Y pues la vida Creo que es para eso Creo que todas las estaciones A mí me enseñan a poder disfrutarlo Ya sea tiempo de nieve Tiempo de primavera Tiempo de verano, tiempo de otoño Cada estación es hermosa Así que hay que disfrutar de la vida Porque para eso estamos aquí